panelita para que lo haga con la negrita, de agua molida para que se le pare el pipí, poco melado para que lo haga de lado, de papaya para que lo haga en la playa, enjucado para que lo haga parado, de leche para que le pique, de leche para que se le arreche. ¿No tiene de tamarindo? De tamarindo, para que se le ponga bien grande y lindo. Y tengo de lulo, pero ya se acabó. ¡Gracias!